En este nuevo libro, Hablar en Público, aprenderás... 1. ¿Por qué es importante hablar en público? 2. ¿Cómo superar tu miedo a hablar en público? 3. ¿Cómo identificar el perfil de tu público? 4. ¿Claves para sacar partido a la parte visual de tu charla? 5. ¿Cómo planificar tu discurso de manera simplificada? 6. ¿La importancia de un buen impacto? 7. ¿Cómo debes empezar tu charla? 8. ¿Claves para organizar tu presentación? 9. ¿Cómo planear un discurso para un público numeroso? 10. ¿Las claves de por qué el dominio y control de la voz es vital para hablar en público? 11. ¿Cómo debes terminar tu charla?